La carpintería de la nave municipal del Ayuntamiento está ocupada en estos días por una estructura singular. Paneles de madera acoplados con estéticas irregulares que tienden a copiar una estructura quebrada. Es la posible muralla tarifeña destruida en parte por los cañones del ejército napoleónico. Los trabajos están muy avanzados. Los carpinteros municipales han estado trabajando con Ahínco y reproduciendo un croquis que los organizadores del Bicentenario les trasladaron días atrás. La estructura alcanza los 20 metros de longitud y se colocará en la antigua puerta del Retiro, un trozo de la muralla que ya no existe pero que acercaba a la ciudad tarifeña en el año 1811. Trabajar en ello es estimulante pero complicado, sobre todo por la falta de espacio para una estructura tan grande. En principio partíamos de una idea genérica que era reconstruir la muralla. Después se hicieron unos planos que presentaron el ingeniero que iba a hacer la dirección del evento y de esos planos hemos podido sacar un poco lo que hay. En principio es unir una zona con la otra y en la zona más baja intentar dejar unos sitios de paso para poder emular lo que fuese la batalla en su día. Entonces se tenía que hacer de madera, lógicamente, que pesase poco, que se pudiese trasladar, hacerlo por módulos para que se pudiese hacer aquí dentro de la nave y después llevar allí a la zona. O sea que era un poquito más complicado porque no se podía trabajar directamente en el sitio. Y bueno, lo que hay más o menos lo que hemos conseguido sacar y creo que en principio quedará bien. Falta todavía rematar bastante, pero bueno. El aspecto final de esta muralla recreada en madera principalmente deberá ser liso, como una superficie enfoscada y según la estética de los antiguos cercos musulmanes levantados con argamasa. Pensábamos que la muralla iba a ser un poquito recrear lo que ahora mismo existe, pero parece ser que no, que la muralla antigua era muchísimo más frágil, eran dos paramentos laterales y rellenos por dentro de tierra o lo que fuese, o incluso hasta de paja. Entonces no tiene sillares, es un mortero muy ligero y es un poco lo que estamos haciendo. La zona que ahora vemos en la muralla real es una fortificación posterior, con lo cual hay pequeñas diferencias, vamos. Lo queremos presentarlo allí antes de nada para ver que podemos encontrarnos si hay algún problema de nivel o de longitud o de descuadre o lo que fuese. Y una vez que lo tengamos presentado lo retiramos para hacerlo ya en el último momento. Entonces yo creo que sí, con un poquito de suerte, esta semana podemos tenerlo casi hecho. La semana que viene, para dos días antes del acontecimiento, tenerlo todo listo. La intención de este equipo de trabajo es el de terminar con tiempo toda la estructura para montarla a modo de prueba en el lugar previsto para la recreación histórica del Bicentenario de Tarifa. Así podrán medir bien y acoplar la estructura a la superficie. La vida es un trabajo que jamás ha hecho, hemos hecho decorar, para coordinaciones, para muchos temas, pero este no. Por eso lo estoy diciendo ya, claro, también que es un trabajo que hay que ponerlo allí cuanto antes, porque no sabemos cómo va a venir, si hay descuadre, si no hay descuadre, las dificultades que tiene el piso y muchas cosas. Entonces la idea nuestra es montarlo, acoplarlo y volver a desmontarlo y guardarlo hasta última hora. Porque no vaya que venga alguien, haga daño, lo pinte, o un coche que le dé un porrazo, cualquier cosa de esas, ¿sabes? Es una cosa muy delicada, tiene mucho trabajo y con un tiempo muy justo, que si le pasara algo, pues la verdad que no le haya tiempo a volver a arreglarlo. Lo cierto es que la experiencia de estos trabajadores municipales ha servido de mucho en la elaboración de la brecha. Acostumbrados a los decorados de las fiestas populares, concebirla ha sido algo más fácil, aunque no ha dejado de ser un reto, tal y como reconoce Juan Garrido. Nosotros tenéis experiencia de haber hecho decorados de feria, afortunadamente sois gente con ese tipo de experiencia que os está ayudando mucho, ¿no? Hombre, por supuesto, tenemos muchas ideas sobre estos temas, sobre estas cosas. También tenemos que ingeniar muchas cosas porque ya te digo, la primera que se hace, rellenar eso no sabíamos cómo se iba a hacer. Al final hemos visto tela metálica, tenemos un proyecto de forrarlo con escayola, pase lo que es la piedra. Pero ahora la historia ha cambiado la idea, ha dicho otra. Y son cosas que sobre la marcha van saliendo, ¿sabes? Apuntaba Carlos que quizá otra dificultad que tenéis es la ubicación, o sea, donde lo estáis elaborando, ¿no? Porque si se hiciera en sito sería todo mucho más fácil. Claro, si esto se pudiera montar entero en un sitio, pues sería mucho más fácil. Lo que pasa es que tú verás que está haciendo por piezas. Esto es un puzzle. Entonces, hasta que no llegue la hora de verdad, que cuando se monte allí, pues todavía nos falta una pieza que no está construida. Hasta que esto no esté puesto, no se puede hacer, porque no sabemos los datos, los escuadres que hay allí, los desniveles del piso, son muchas, muchas cosas que te puede encontrar. Y como vaya de bulla, peor contra más de carreras no me puede ir. Hay que ir más tranquilos para montar esto, ¿no? Sería un... ¿Las satisfacciones para hacer? Sí, 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 por supuesto que sí. Y ya cuando esté el trabajo listo y terminado, pues todo es mucho más. Sacos de arena y paja conformarán el resto de la reconstrucción. Otros materiales que no quedarán visibles son la tela metálica como soporte y mucha cola de carpintero para esta muralla artificial.